Puñal de Cachita Blanca Para matar a esta negra por ser traicionera Tanto amor, tanto cariño en vano le di Ella que no merecía ni siquiera un poco Ella que no merecía ni siquiera un poco Maldito la suerte mía haberle confiado Maldito la suerte mía haberle confiado Mis más puros sentimientos como me arrepiento Mis más puros sentimientos como me arrepiento Pero la venganza llega tarde o temprano Pero la venganza llega tarde o temprano Morirá con un puñal de Cachita Blanca Morirá con un puñal de Cachita Blanca ¡Ay qué valor has tenido! ¡Ay qué valor has tenido! ¡Cambiar el oro por la plata que he pensado! ¡Cambiar el oro por la plata que he pensado! Morirá con un puñal de Cachita Blanca